Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este lunes 12 de agosto. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, informó de un nuevo oficio a la empresa Enel para que recupere en 72 horas, es decir, hasta la medianoche del martes, el suministro eléctrico en la totalidad de los hogares que siguen afectados por los cortes en la región metropolitana. La SEC ha realizado cuatro cargos contra Enel y tres contra la empresa CGE. Escuchamos al ministro de Energía, Diego Pardou. Deben reponer el suministro a la totalidad de los clientes que quedan del frente a mal tiempo de los primeros días de agosto o bien alcanzar un acuerdo de reposición posterior en los términos que se determine con esa persona. Si no se hacen ninguna de las dos cosas, obviamente vamos a tener que movernos a la siguiente fase administrativa del proceso de caducidad de la concesión. Efectivamente, la siguiente fase, la fase adversarial, es una fase que obviamente tomaría mucho tiempo y nosotros quisiéramos que la gente tenga luz, no tener que estar disputando la caducidad de la concesión. El Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia dejó fuera de la carrera electoral a casi 200 candidatos para los comicios de octubre. Mientras la derecha sigue entrampada en la región del Bío Bío, Evelyn Matei llamó a llevar candidatos únicos, algo a lo que desde republicanos se oponen. Continúan las asperezas en el oficialismo por la postura del Partido Comunista tras las elecciones en Venezuela. El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo, Si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. Un militar se encuentra en estado grave luego de ser atacado en la frontera en Colchane por migrantes que querían ingresar de manera irregular al país. Los atacantes le robaron el fusil, el cual fue recuperado más tarde. Escuchamos al alcalde de Colchane, Javier García. Es inaceptable que migrantes irregulares ataquen de forma violenta al personal del Ejército en nuestra frontera. Por eso es urgente que el Gobierno y el Congreso Nacional trabajen para elaborar leyes que permitan efectivamente impedir el ingreso al país de migrantes irregulares. Asimismo, se debe de dotar de mayor facultad al Ejército para usar la fuerza en caso de ser necesario. En Temuco fue formalizada la madre de Pelantaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, por intentar ingresar un teléfono celular al centro penitenciario donde se encuentra el joven que cumple prisión preventiva por un atentado incendiario. La mujer quedó en libertad, pero con arraigo nacional. En Venezuela, María Corina Machado rechaza hacer nuevas elecciones. En Argentina, en tanto, hay impacto por las declaraciones de Fabiola Yáñez, la ex esposa de Alberto Fernández, quien confesó amenazas y agresiones. Y en los deportes, finalizaron los Juegos Olímpicos París 2024. Los medallistas Francisca Acrobeto y Yasmany Acosta serán recibidos este lunes al mediodía por el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Y en el fútbol, Universidad Católica empató con Everton y desaprovechó la oportunidad de llegar al primer lugar en el torneo nacional. Todas estas informaciones las puedes revisar en detalle en nuestro sitio web cooperativa.cl Buen día, que tengas una excelente semana.